Bueno, enhorabuena por la victoria. Ha sido un partido muy duro, muy disputado. ¿Qué valoraciones tienes del partido? Bueno, creo que ha sido un partido muy positivo para nosotras. Hemos salido sin presión y con la cabeza donde la teníamos que tener. Y al final eso da fruto y hemos conseguido llevarnos el partido que es lo que queríamos. Una de vuestras rivales ha llevado un golpe muy duro, no sé cómo se ha vivido, pero la deportividad ante todo. Exacto. Obviamente cuando ocurre una lesión así se te queda un poco de mal cuerpo, pero al final tienes que tener la cabeza en la competición, que es donde estamos. Y pues ahora es cuando nos enteraremos de qué ha pasado y si está bien y desearle ánimo, pero hay que seguir con la cabeza dentro del partido. ¿Cómo os veis de cara a este duro descenso? Bueno, pues ya tenemos asumido que descendíamos y me parece muy positivo que a pesar de que vayamos a descender, tengamos la actitud de ganar partidos. Y ahora lo que nos queda es trabajar, trabajar y con ganas volver a recuperar el puesto en la categoría. ¿Cuál crees que será vuestro objetivo en ese descenso? Hacer todo lo posible, provocar un nuevo ascenso, volver a jugar en División de Honor. Bueno, sobre todo buen ambiente de vuestros muchachos, este público que se ha volcado durante todo el partido con vosotras. ¿Cómo se siente esto dentro del campo? La verdad es que se agradece muchísimo tener apoyo, tanto cuando jugamos en casa como cuando jugamos fuera, porque ver o oír que vienen a apoyarte, que cuando estás en el suelo te gritan, que te levantes, te da mucha fuerza y mucha energía para seguir corriendo, para seguir trabajando. Ha sido un partido bastante igualado, en el que en la primera parte hemos dominado un poco nosotras, la segunda parte han dominado ellas y bueno, el resultado del partido al final ellas se merecían también ensayar, nosotros también y ahí está el resultado. Soy el equipo de revelación de esta Liga Iberdrola. ¿Qué se siente al ser un equipo tan joven y estar ahí en los play-offs luchando por ganar? Bueno, somos un equipo que hemos aprendido a competir, que creo que es el secreto de la división de honor, acostumbrarnos al nivel de juego, al ritmo de juego. Equipo revelación, bueno, a mí no me gusta eso, somos un equipo que hemos ido aprendiendo a competir y eso se ha reflejado en el campo, en las segundas partes, en los últimos minutos de juego, en aprender a luchar, a sufrir y bueno, creo que eso es lo que se ha visto. Bueno, pues sacamos una valoración súper positiva, sabíamos que era un partido complicado, no tanto por la competición, porque ya vamos a descender, sino más por el estado anímico, digamos que la competición era con nosotras mismas y creo que hemos sabido competir, hemos sabido jugar y salimos con muy buenas sensaciones. Una segunda parte espectacular, ¿qué os han dicho que ha pasado en ese descanso? Muchas gracias, pues nada, realmente nos veíamos dentro del partido, ha estado igualado, si no recuerdo mal íbamos a empate a 10 en el descanso, entonces, joe, podíamos con ello, teníamos opciones y queríamos ganar el partido. ¿El sol y el vento crees que han afectado a vuestras jugadas? Bueno, creo que en general ha afectado al juego del partido, así que nuestra primera parte ha sido un poco más complicado porque teníamos viento en contra y soplaba mucho, entonces, sí que nos puede haber repercutido un poco, pero para nada lo ha acondicionado. ¿Cómo os veis de cara al descenso? Bueno, pues eso es un hecho, ya ha ocurrido, entonces, pues simplemente hay que seguir trabajando, esto es competir a nivel, esto es este deporte, es rugby, a veces se gana, a veces se pierde y lo que hay que saber hacer y saber llevar es en los momentos malos que es cuando se pierde, entonces, pues nada, sacar buen ánimo, positivo y luchar, mejorar, trabajar para volver a subir a la categoría. Bueno, ¿todo eso que nos has dicho crees que será vuestro objetivo? Sí, por supuesto, sí, sí, claro, es hacia donde tenemos que ir. Bueno, creo que ha sido un partido muy igualado, nosotras no hemos sabido sacar nuestros juegos, no hemos sabido plantar en el campo lo que llevamos haciendo durante la temporada, ellas han aprovechado sus fortalezas y nuestros errores y el resultado ha sido el que nos hemos merecido. Bueno, ahora queda un último partido ante Cisneros, partido duro, pero aún tenéis posibilidades de estar en ese playoff. ¿Creéis que vaya a poder estar en ese playoff y vaya a poder ser fuerte ante el líder de la categoría? Bueno, no nos planteamos como objetivo entrar en playoff, será una consecuencia de hacer bien el trabajo, nosotras vamos a pensar en el partido, en llegar en las mejores condiciones, en hacer nuestro mejor juego y si el resultado es favorable y entramos en playoff, pues lo aprovecharemos y disfrutaremos de ese lujo que va a estar entre las cuatro primeras y si no, pues seguir dejando lo mejor de nosotras. Hemos visto una hortaleza en el segundo tiempo muy superior, ¿piensas que el viento ha sido un factor clave para que quizás haya afectado nuestro juego? Bueno, creo que el viento nos ha afectado, pero tanto a ellas como a nosotras, así que ha sido un inconveniente tanto para ellas como para nosotras y es verdad que en la segunda parte nosotras teníamos el viento en contra, ha sido un factor importante, pero creo que tampoco ha sido el más determinante. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte para el resto de la temporada. Gracias a vosotros.